¿Cansión favorita de nuevo que puedo levantar? Un año más En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán Algo de ti que nadie sepa Híjole, muchas cosas ¿Teatro o cine? Teatro Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Telequinesis ¿Tu mayor miedo? La oscuridad ¿Lugar favorito para vacacionar? Playa ¿Red social favorita? Facebook ¿Un talento oculto que tengas? Chiflar como grillo Es un talentazo ¿Te lo hago? Soy Rogelio Suárez, voy a ser chaca Por favor vengan a vernos, vengan a disfrutar La vida, del amor, de las canciones de Mecano Y a ser un poquito más felices Oh, 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 oh Ha, 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 ha